Los señalados siete delincuentes más peligrosos del país detenidos en la cárcel de Cómbita en Boyacá y denominados por el INPEC presos de seguridad especial, anunciaron hoy que el lunes inician una huelga de hambre. Son seis personas en todo el país, las personas más custodiadas de Colombia se encuentran en este patio que son alias JJ, alias Santiago, alias Capachivo, alias Don Mario, alias Camisa, el señor de la camisa y alias Diego Vecino y alias Errar Lista. De acuerdo con la abogada, el anuncio de la huelga de hambre fue remitido a la directora del INPEC, Teresa Moya Suta, a través de una carta que llegará a su despacho el lunes próximo. Se manifiesta la inconformidad de ellos en el tratamiento penitenciario que se están recibiendo, primero porque se encuentran no en celdas sino en calabozos, tienen aislamiento total, están totalmente restringidos, no tienen derecho a hacer ningún tipo de deporte, la alimentación es pésima. Los reclusos dicen que entienden que en sus casos haya medidas especiales de seguridad, ya sea por evitar un atentado en su contra o por prevenir una posible fuga, pero que eso no da derecho a que no tengan los mismos beneficios de los demás internos.